Nos encontramos en Bajo Chiquito, en la frontera entre Colombia y Panamá, en una comunidad indígena en la que la cooperación española ha instalado un consultorio en el que se está dando atención médica tanto a la población local como a los migrantes que atraviesan la localidad. Hasta aquí está el consultorio, hemos venido voluntarios, sanitarios, que formamos parte de un equipo, médicos, enfermeros, pediatras, matronos y epidemiólogos. Además, nos apoyan un grupo de voluntarios logistas que nos dan soporte para toda la infraestructura tanto del consultorio como de nuestra zona de vivienda. Al equipo Star le quedan tres semanas para seguir atendiendo a migrantes en la zona del Darién. Durante todo este tiempo hemos atendido a 1.900 personas migrantes que cruzan la selva del Darién. Esto supone un 8% del total de las personas que atraviesan la selva. En relación con el lugar de procedencia, hemos visto a pacientes procedentes de más de 31 países, el 80% venezolanos, pero también colombianos, ecuatorianos, peruanos y también del continente africano y del continente asiático. Nigeria, Mali, Pakistán, Bangladesh... Por las mañanas atendemos a la población local, de la comunidad de Bajo Chiquito, así como también de comunidades colindantes que, sabiendo que el consultorio está abierto, vienen a que les podamos hacer algún seguimiento. Este consultorio, aunque a nosotros ya nos queda poquito, que nos quedan tres semanas más, seguirá en funcionamiento, ya que la Ecia ha hecho un acuerdo con la Cruz Roja Panameña, de forma que seguirá habiendo un médico, una enfermera y un pediatra para poder seguir la misión que hemos empezado. No, no, diarrea, vómitos, tampoco el dolor de la barriga... No, 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 dearrea, vómitos... No, 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 dearrea, vómitos... Gracias por ver el video.